Y llegó, y llegó, y ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, El que pone el ambiente. Estás escuchando a DJ Santa María. Quiero que se muevas adelante y para atrás, para que lo bailes a ritmo de ese compás. Mueve tu cadera, muevelo mamá, mueve tu cadera pero muevelo mamá. Y que río tú lo haces y que tú sabes gozar. Gózalo mamita, gózalo mamá, gózalo mamita, gózalo mamá, gózalo mamá, gózalo mamá, gózalo mamá. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y palmas arriba. Alza la mano, alza la mano, alza las manos, al mismo este compás. Y que río tú lo haces y que tú sabes gozar. Básalo mamita, básalo mamá Básalo mamita, básalo mamá Básalo mamita, pero básalo mamá Venga todo mundo, vamos a bailar Pero antes todos juntos las manos vamos a alzar Y que se escuche bien fuerte las palmas Vete con paz, y paz, 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 paz Esta fiesta se está rica y hay muchas noches para bailar Agarra todo que pareja que otro que la puede bajar A bailar y a gozar, este ritmo es sensacional Con un paso, mi cachorro, que todo mundo va a reinar Chora você foi que um dia só me fez chorar Chora você foi que um dia só me fez chorar Quando estará a lembrar de amor que um dia já não soube cuidar Quando estará a lembrar de amor que um dia já não soube cuidar Ven 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 conmigo, ven Te enseñaré a mover el cuerpo Estás escuchando a TV DJ Santa María De la camombada Llora, 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 llora Para toda esa banda que le gusta cocorrear Ha viejado este ritmo que le va a sesudar Todos vamos en la pista que nos viene a levantar Y nos move la más fraca Nadie no puede parar Nadie no puede parar Nadie no puede parar Nadie no puede parar Y nos move la más fraca A ver, y todo mundo con el malo izquierdo Porque esto, esto apenas está iniciando Y quiero ver a las chicas solteras con las manos Bien arriba, bien arriba, bien arriba Arriba, arriba las manos, arriba, arriba Arriba, arriba las manos, arriba, arriba La nena se esquina y todo lo macho Volviendo en la pista su cuerpo pegado Con ellas bien ricas Con ellas bien ricas Con ellas bien ricas Con ellas bien ricas A ver y todo mundo con las manos bien arriba Porque eso, eso apenas está Iniciando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!